Bueno, buenos días. Como algunos de ustedes me solicitaron en el último día, hemos cambiado el orden. Nos vamos a sujetar al orden de la nota de prensa que les hemos dado. Luego, si alguien quiere alguna aclaración más, naturalmente procederemos a ello. Pasamos a relatar los asuntos tratados hoy en la Junta de Gobierno. Primero, aprobación del acta y de la sesión anterior. Y, en segundo lugar, en lo que refiere a la Consejería de Empleo e Industria, se ha aprobado el calendario de fiestas laborales en Castilla y León para el próximo año 2020. Será el 1 de enero, Año Nuevo, el 6 de enero, La Epifanía, el 9 de abril, Jueves Santo, el 10 de abril, Viernes Santo, el 23 de abril, La Fiesta de la Comunidad, 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, el 15 de agosto, La Asunción, 12 de octubre, la Fiesta Nacional, 1 de noviembre, se traslada al 2 de noviembre, 6 de diciembre, se trasladará al lunes 7 de diciembre, 8 de diciembre, La Inmaculada y el 25 de diciembre, Navidad. Así queda establecido el calendario para el año 2020. En segundo lugar, la Junta autoriza la concesión de una subvención superior a 540.000 euros al Ayuntamiento de Valladolid para la construcción de 25 viviendas de alquiler en el Paseo del Obregón. Este es un proyecto en conjunto con el Ministerio y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. en el programa Vivienda y Suelo, ya se concedió una ayuda en mayo del año pasado de 613.000 euros en Salamanca, también para la construcción de otras 45 viviendas de alquiler. Se hace, como he dicho, bajo el acuerdo con el Ministerio de Fomento de 29 de octubre de 2018 y dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. En lo que respecta a educación, se ha aprobado la inversión de más de 239.000 euros en dotar de equipamiento a los centros de educación infantil primaria y secundaria de la provincia de León. Se adquirirán 331 ordenadores, 10 ordenadores de sobremesa, de altas prestaciones, 73 portátiles, 40 servidores de sobremesa, pizarras digitales, sistemas de alimentación y un panel interactivo y tabletas personalizadas. Con ello, dotamos de nuevos elementos para la mejora continua de nuestra enseñanza en la Comunidad de Castilla y León. La Junta también va a destinar más de 98.000 euros para los centros de tecnificación deportiva de Soria y el Centro Especializado de Voleibol de Valencia. Ha sido propuesto y aprobado por la Consejería de Cultura y Turismo. En lo que respecta a asuntos fuera del orden del día, les comentaré que la Junta ha decidido, a propuesta de la Consejería de Transparencia, adherirse a la Carta Internacional de Datos Abiertos, lo que nos va a permitir alinear nuestros objetivos con los de dicha Carta Internacional, de tener datos abiertos por defecto, oportunos, exhaustivos, accesibles, utilizables, comparables e interoperables, mejorar la gobernanza y la participación ciudadana y mejorar el desarrollo y la innovación en nuestra comunidad. Por otra parte, también se ha decidido aprobar un acuerdo por el que se encarga a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, la realización de un estudio sobre evaluación de políticas públicas en Castilla y León y de un estudio sobre la revisión del gasto spending review en distintas áreas. Este acuerdo tiene el siguiente objeto. Como sabrán ustedes, dentro de los acuerdos de Gobierno está la creación de una agencia de evaluación de políticas públicas en Castilla y León. Hemos llegado a un acuerdo con la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal para formar a trabajadores públicos de la comunidad en las áreas de evaluación y para hacer las evaluaciones iniciales de manera conjunta, de tal manera que esto nos sirva para empezar la política de evaluación de políticas públicas con un organismo independiente, contrastado nacional e internacionalmente y, a la vez, para formar a nuestros futuros expertos en el área de evaluación de políticas públicas. Las áreas de evaluación en las cuales vamos a centrar los trabajos de este acuerdo son las políticas activas de empleo, políticas de becas y universidades, las transferencias de valor a los medios de comunicación y la promoción industrial. Estos son los temas principales con los que empezaremos a trabajar con la IREF de forma inmediata. Dicho esto, y tratados sucintamente los asuntos de la Junta del día de hoy, quiero anunciarles que hoy el presidente del Gobierno, el doctor Sánchez y el presidente del Senado tienen un espejo donde mirarse. La mañana de hoy hemos recibido la renuncia por parte del director general de Innovación Educativa, el señor Bienvenido Mena, renuncia voluntaria a todos sus cargos, renuncia que le ha sido agradecida como un signo de la diferencia que hay entre quienes se ocupan de atender las necesidades de los ciudadanos y quienes llevan ocupados, desde hace más de dos meses, en revolver en el cubo de la basura. Es urgente, desde nuestro punto de vista, que la posición de esta comunidad deje de mantener una actitud en la cual está centrada toda su actividad, la descalificación personal, la búsqueda en el pasado, la búsqueda en la basura de todos y cada uno de los miembros y altos cargos de esta comunidad. Nosotros llevamos dos meses trabajando, aprobando inversiones, aprobando programas, aprobando propuestas. Sin embargo, el Partido Socialista parece empeñado en revolver en el cubo de la basura. Hoy, quienes mantienen esta actitud tienen un espejo donde mirarse. Veremos si son capaces de ver reflejada su imagen en este espejo. Dicho esto, se han pasado a analizar asuntos también de interés en lo que corresponde a Economía y Hacienda, asuntos que han tenido su repercusión en los medios esta semana y que nos gustaría precisar. Por ejemplo, lo que responde a la ausencia de respuesta aún a día de hoy a la carta que el consejero de Economía y Hacienda remitió a la ministra de Hacienda de nuestro país. No es que no devuelvan el dinero, es que ni responden a las cartas. Esto es absolutamente indignante, absolutamente indignante. No puede ser que el Gobierno de la Nación esté más ocupado en construir un relato de seis meses de cara a las elecciones que en ocuparse de las necesidades de los ciudadanos de Castilla y León. Y lo que es aún más indignante, y se ha comprobado a lo largo de la primera sesión del Parlamento de Castilla y León, es que el Partido Socialista de Castilla y León ha decidido secundar esa estrategia y olvidarse de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León al votar en contra de una reclamación que todos los partidos han votado de forma unánime, salvo el Partido Socialista de Castilla y León, que hizo promesas reiteradas de centrar su política en el interés de los ciudadanos de Castilla y León, pero que está centrando su política en el interés del candidato del Partido Socialista al Gobierno de España. A este respecto, también se ha valorado la incorrecta información que se ha transmitido en los medios sobre el impacto de la reforma en el impuesto de sucesiones y donaciones. Quienes manejan estos datos solo pueden hacerlo o desde el desconocimiento o desde la mala fe, porque el impacto no es el que se ha calculado, el impacto es mucho menor. Y he de decir que afecta fundamentalmente al impuesto en número de personas afectadas por la eliminación del impuesto, por la reacción del impuesto, básicamente a las donaciones. ¿Qué tienen que ver las donaciones? ¿Por qué es importante rebajar el impuesto de donaciones? Miren ustedes, hace escasamente un mes, el señor Tudanca se mostraba muy alarmado por la rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid y por la competencia desleal que yo podría suponer en sus palabras. Miren, este impuesto, la eliminación de este impuesto nos permite que nuestros empresarios, nuestros empresarios agrícolas en el medio rural, en Castilla y León, puedan dejar sus negocios, sus empresas a sus hijos cuando todavía tienen ganas de innovar, de renovar y no esperar al fallecimiento. Esa es una mejora competitiva notable y eso es lo que nosotros no podríamos permitir que ocurriese para que nuestras empresas siguieran yéndose a otras comunidades donde estos impuestos son más bajos. permite una renovación y un rejuvenecimiento de nuestro tejido empresarial y permite estar en situación de competitividad. Dicho esto, insisto, la cifra que se ha dado durante estos días es notablemente falsa. Sobre el asunto de industria y empleo, se nos ha puesto en conocimiento de la crisis en la empresa Vesuvius en Miranda de Ebro, así como la de Horno Tuesta. Ambas han recibido ya, se han puesto en contacto con la consejería. En primer caso, es un expediente de regulación de empleo que afecta fundamentalmente a la compañía en Asturias, donde tiene más de 130 empleados, pero tiene 17 de ellos en Miranda. Y con respecto a la crisis de Horno Tuesta, es una empresa de Álava, pero que tiene 37 trabajadores que viven en Miranda, pero que también nos hemos puesto en contacto con la compañía para buscar soluciones a estos trabajadores. La próxima semana estaremos en condiciones de ofrecerle un primer resultado de evaluación de las tasas de inserción en las políticas de formación de empleo, a raíz del cambio en los criterios que ha suscitado la polémica de todos conocida. Con respecto a la Consejería de Agricultura, se nos ha informado de que ya se ha adelantado 220 millones de euros de la PAC y que esto va a permitir dar más liquidez a nuestros agricultores. La disminución de la cosecha de este año de cereal ha sido menor de lo esperado, ha sido de un 13%, no del 17%, como se preveía. Y con respecto a la crisis del topillo, la tularemia, debemos decirle que hay 36 casos confirmados a día de hoy, no sé si esta mañana ha habido algún caso más, lo que, insisto, con respecto a las situaciones del año 2017, de los peores años de la crisis del topillo, es más de diez veces inferior en incidencia natural. También, en el ámbito de la Consejería de Educación, se ha pasado a analizar algunos datos que se ofrecieron ayer en el Parlamento que son notablemente falsos, se les han proporcionado a ustedes los datos reales, porque Castilla y León es la tercera comunidad en ayudas a los familiares, después de Andalucía y La Rioja. Tercera de las 19 comunidades, esa es la realidad. Tienen ustedes los datos, tienen ustedes la nota de prensa también de la Consejería de Educación, pero hay que tener en cuenta que ni se había calculado el valor acumulado del banco de libros de texto, ni la subida de los topes a 280 y 350 euros en primaria, ni la subida del tope de renta 2,5 veces el IPREM. Por todo ello, los datos que se les ha proporcionado hoy son los datos ajustados a la realidad. Lo que se dijo ayer es fruto nuevamente o del desconocimiento o de la mala fe. Y, por último, con respecto a la presentación ayer de la propuesta de ley de igualdad de derechos LGTBI, hemos de decir que nos sorprende nuevamente la mala fe del Partido Socialista que presenta un proyecto sabiendo que ni aún se habían reunido los colectivos con el Partido Popular, reunión que está teniendo lugar hoy, ni la consejería que había ofrecido reunirse, que tiene fecha para el próximo día 17 de reunión con el colectivo, además de con otros colectivos no incluidos entre los firmantes de este proyecto de ley. He de reiterar una vez más que, gracias a la llegada de Ciudadanos y al acuerdo del Partido Popular-Ciudadanos, hay un compromiso firme, efectivo y real de aprobación de esta ley y que se va a registrar en este periodo de sesiones. Con respecto a si el texto es íntegro o no es íntegro, el que hace una propuesta es decirles que, naturalmente, a quien corresponde la elaboración de las leyes en un sistema parlamentario es al Parlamento, que estos proyectos de ley, ambos, este proyecto que se ha registrado aquí y el proyecto que se ha registrado a nivel nacional, han recibido múltiples enmiendas, más de 100 enmiendas del Partido Socialista, en el caso del proyecto nacional, aquí se han recibido también múltiples enmiendas y que, naturalmente, es el Parlamento el que hace las leyes, las hace para todos los ciudadanos y no puede ser de otra manera. El Parlamento nunca será un mero transcriptor de proyectos de un colectivo, sea este el que sea. No haremos, sucedió, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y yo soy testigo de ello, no haremos un proyecto de farmacia como transcripción de los intereses del colectivo de los farmacéuticos, no haremos un proyecto de ley de educación como transcripción, mera transcripción, de los intereses de ningún colectivo. Es el Parlamento el que está obligado a legislar para todos los ciudadanos, a valer por la igualdad de todos los ciudadanos. Así es y así ha de ser. Dicho esto, quedo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer. Por eso, lo que acabo de comentar, supongo que la Junta, como anunció la consejera en el Parlamento, va a hacer un proyecto de ley propio, no estamos hablando de la proposición… Nosotros vamos a hacer un proyecto de ley teniendo en cuenta todas las aportaciones de los proyectos que se han presentado ya en el Parlamento y en el Congreso de los Diputados y, naturalmente, presentaremos un proyecto de ley que, en la parte redactada, el grado de coincidencia era superior al 70% al texto que se presentó ayer. Pero, naturalmente, ni el proyecto de ley que salga del Gobierno ni la proposición que se presente en el Parlamento ambos están sujetos a las enmiendas y aportaciones de grupos parlamentarios y de todos los grupos que tengan algo que decir al respecto. Sí, quería preguntarle sobre las condiciones de la dimisión del señor Vena. No sé si el Gobierno regional ha hablado con él antes de que diera ese paso. ¿Ha sido algo absolutamente voluntario y que le honra? Absolutamente voluntario y que le honra. ¿Cómo juzgan ustedes el hecho de que esto venga derivado de un reiterado, al parecer, reiterado plagio en alguno de esos artículos? Bueno, esto viene derivado de un hecho conocido de hace más de 20 años. Y esto es un ejemplo de cómo unos afrontan sus responsabilidades y sus responsabilidades políticas y cómo otros, que se dedican, insisto, a meter la mano en el cubo de la basura de los demás, son incapaces de asumir sus responsabilidades. Es decir, que hay algunas diferencias. Efectivamente, hay unos hechos conocidos del año 2001 que no se han negado, que no los ha negado el propio interesado, cual también le honra, pero que no han producido efecto alguno ni en sus ingresos, ni en su carrera profesional. No es una tesis doctoral que le habilita a uno para ser profesor. No es un libro de texto que se vende del que se tienen unos ingresos. Son asuntos diferentes. No estoy diciendo, naturalmente, que nos gusten los hechos. Pero es el propio interesado, el que ya lo reconoció hace 20 años. ¿Hasta dónde va a meter la mano en el cubo de la basura el Partido Socialista? ¿Hasta qué año va a meter la mano en el cubo de la basura? ¿Hasta dónde? A mí me gustaría recordarle al Partido Socialista y, en general, a todos los ciudadanos, una cita de Hamlet que a mí me gusta mucho. Cuando recibe a los cómicos le dice a Polonio trátalos bien. Y Polonio le responde les trataré según su merecimiento. Y Hamlet dice si tratásemos a cada uno según su merecimiento ¿quién se libraría del azote? Quizás es el momento de plantearse estas cosas. En cualquier caso, si era un tema conocido y dicen que no les ha gustado, ¿por qué se le nombró? Era un tema conocido que él había reconocido. Se le nombró porque tenía experiencia como director provincial de educación porque su currículum lo hacía una persona adecuada. Y quizás, una de las cosas que podemos decir es que el hecho de su renuncia hoy confirma lo acertado de su elección. Una persona honesta que renuncia a un puesto cosa que los demás no hacen. No creo que es hoy el día de seguir insistiendo en quién ha hecho lo que debía. Quizás es el día de preguntarse ¿qué hacen los que no hacen lo que deben? ¿Usted no conocía? ¿Sabía este extremo cuando...? No, no, no conocía este extremo. No, absolutamente. Sí, ha hablado usted de cifras falsas en la valoración que hemos dado de los medios de la cantidad que ingresa la Junta por el impuesto de sucesiones. El impacto. No de la cantidad que se ingresa sino del impacto de la medida. Una cosa es la cantidad que se ingresa que son 183 millones y otra cosa es el impacto. Son dos cosas diferentes. El impacto es un 38. Sí, sí, lo que hemos dicho nosotros es que hasta ahora se ingresa... Pero no me he referido a los medios de comunicación. Bueno. A los que, como usted bien sabe, respeto profundamente. Entonces, ¿cuántos dineros estamos hablando? ¿Cuánto dejaría de ingresar la Junta? Estamos hablando de un impacto calculado de alrededor de 38. 38 millones. De impacto directo. Lo que quiere decir qué supondrá si seguimos manteniendo de pérdidas un impuesto de donaciones y de sucesiones que nos haga que nuestras empresas migren hacia sitios donde las condiciones son más favorables. ¿Qué supondrá que esa reducción del impuesto de donaciones nos permita que las empresas sean heredadas por los hijos o por los hijos de los empresarios o por los hijos de los dueños de las tierras a una edad en la que aún pueden hacer crecer y mejorar su empresa? Esa es la diferencia. Cuando tú puedes donar una empresa a un hijo tuyo con 40 años con 35 o con 42 o cuando se la donas con 67 cuando has muerto. Son dos cosas muy diferentes. El impacto en la economía el impacto en la actividad económica en el medio rural es un impacto muy grande. Por eso creemos que es una medida completamente acertada que nos sitúa en plano de igualdad en otras comunidades y que además favorece la renovación y el rejuvenecimiento de nuestro tejido empresarial. ¿Pero impacto positivo? Positivo, positivo. Este impacto de los 38 millones es lo que calcularíamos de déficit de ingreso. Sí, que es lo que resulta de la diferencia de lo que se ingresa actualmente. Esto sería lo que... Quitando a las personas que se beneficiarían, que se podrían haber beneficiado con respecto a 2018. No sabemos tampoco si esto hará que haya un mayor número de donaciones o no porque cuando se cree la bonificación puede que se incrementen el número de donaciones porque permitimos a la gente donar su empresa, donar su patrimonio en una situación mejor. Sí, ayer la ministra de Hacienda ha dicho que en el mes de octubre se podría adelantar a Murcia y a Valencia el dinero de las entregas a cuenta porque estas comunidades la financiación es peor, el modelo de financiación para ellas y porque tienen más difícil cumplir con el déficit. No sé qué valoración. Bueno, este es un ejemplo más de la arbitrariedad y la falsedad de los argumentos que se utilizan porque es evidente que se puede hacer Murcia y Valencia se puede hacer con los demás porque no hay ninguna cláusula en la ley que permita una cosa y no permita la otra. Entonces, si tú puedes tomar medidas como se han tomado de campaña electoral durante todos estos meses y aún veremos cómo se toman medidas con decretos, leyes que influyen decisivamente en el gasto y en el déficit de nuestro país, es evidente que también puedes tomarlas atrás. Según marca el Estatuto de Autonomía en un mes hay que presentar el proyecto de presupuestos para el próximo año por parte de la Junta. ¿Se sigue trabajando en el escenario de una segunda prueba presupuestaria? ¿Dan por descartado el presentar presupuestos en el proyecto? A día de hoy el Gobierno de la Nación ni siquiera ha presentado el techo de gasto lo cual es muy complejo la elaboración porque el techo de gasto nos afecta a todos la elaboración del presupuesto pero nosotros estamos trabajando ya en todos los escenarios ya se han empezado a reunir ya las comisiones con la Consejería de Hacienda para ir elaborando un presupuesto valorando todos los escenarios posibles. ¿Hasta cuándo se daría plazo? Es difícil de decir dadas las circunstancias en las que estamos vamos a ver si tenemos el Gobierno o no que no parece y si no pues tendremos que esperar y echar un cálculo cuando podríamos tener un presupuesto. ¿Se puede precisar más qué es lo que se le ha encargado a Airet exactamente y luego le quería preguntar por los dos casos que han llevado a juicio o dos afectados por ceguera por el uso del perfluorotano? Bien con respecto a la Airef lo que les hemos encargado son dos cosas es un acuerdo de colaboración inicial en el cual vamos a pedirle que evalúe las políticas de gasto de la comunidad autónoma las políticas determinadas y dos recuerdo en el cual personal de la Junta y trabajadores públicos de la Junta puedan participar de esas evaluaciones y del funcionamiento de la Airef para ir formándose y a la vez también solicitar consejo e informe de la Airef de qué condiciones deberían de tener nuestros registros y nuestra normativa para implantar una agencia de evaluación nos corre menos prisa la creación de la agencia de evaluación si nos corre especial prisa empezar a evaluar nuestras políticas públicas y empezar a cambiar el paradigma de que las políticas públicas no pueden ser evaluadas no pueden ser medidas y por tanto nunca sabemos cuál es el impacto de las normas que nosotros hacemos creo que eso es un cambio de paradigma notable en la Junta de Castilla y León creo que es un cambio radical en nuestra manera de entender las políticas públicas y creo que esto va a ayudar a transformar el concepto de responsabilidad de las políticas públicas y de la administración de esta comunidad autónoma ¿Va a tener carácter retroactivo esta evaluación o va a ser de lo que hagan desde ahora en adelante? La evaluación siempre tiene carácter retroactivo la evaluación siempre sobre cosas que han pasado sobre impactos de normas es decir la evaluación no es prospectiva ni puede serlo evidentemente No quiere decir que fuese prospectiva sino si van a empezar a hacerlo desde lo que empiecen a hacer ahora Sí vamos a empezar a hacerlo desde cosas pasadas ya a cosas que vamos a hacer pero tenemos que sentarnos también con ellos para fijar exactamente el que hemos propuesto estas áreas que no son temas concretos sino son más bien áreas globales porque son las áreas de mayor experiencia de la IREF donde ya ha hecho este trabajo en algunas comunidades autónomas como por ejemplo en Andalucía Respecto al medicamento Bueno, soy consciente y desgraciadamente se ha llegado a este extremo de tener que recurrir a la vía judicial sobre este asunto como esta vía judicial bueno, pues esperaremos a la resolución el asunto no sería sería arriesgado que yo le diera mi opinión personal en este momento de la tramitación judicial del asunto pero sí que digo que esto no debería de haber llegado en mi opinión nunca a juicio hay una relación evidente hay publicaciones científicas que lo avalan y no debe ser esta nuestra política y no será esta nuestra política pero bueno el asunto está donde está y tenemos que ser respetuosos con los jueces Yo quería preguntar por el procurador de Porávila y su reconocimiento expreso de que él manipuló las listas de la de el hospital ¿Esto merece alguna la responsabilidad de la fiscalía debería de la responsabilidad Yo creo que esto demuestra una cosa que algunos ponían en duda el primer día que publicamos las listas de espera en su integridad que es que esto tenía su importancia tenía su efecto y tenía su impacto No es nuestra ambición y lo he dicho desde el inicio andar persiguiendo fantasmas del pasado nuestra ambición es cambiar las cosas pero es evidente que las cosas ya han empezado a cambiar tan han empezado a cambiar que se producen episodios como el que usted ha relatado es decir hay hechos que ya son conocidos por todo el mundo hay hechos como que hay diferencias entre las listas de espera que se publicaran las estructurales y las listas de espera completas la gente sabe por qué en algunos casos hay esta diferencia en otros hay diferencias que no se explican y este hecho la transparencia no es como decíamos desde el inicio simplemente un derecho de los ciudadanos es una herramienta de transformación de las cosas ya nadie volverá a hablar en Castilla y León de listas ocultas o que se maquillan o que porque eso ya no sucederá más ya no volverá a suceder con lo cual ya hemos introducido un cambio notable en nuestra manera de administrar la sanidad y las listas de espera sobre el resto de los asuntos yo no me pronunciaré sobre lo que tiene que hacer o no la fiscalía en un caso como este creo que él posteriormente ha corregido sus afirmaciones y ha dado las explicaciones que son necesarias y yo creo que aquí lo importante no es porque nos pasamos la vida en este asunto en la política saber a quién matamos a quién le colgamos un salminito a quién le cortamos la cabeza esto es una diversión en la que estamos ya desde hace mucho tiempo lo importante para los ciudadanos es esto va a mejorar mi asistencia va a mejorar las listas va a mejorar la asistencia sanitaria que se nos presta yo creo que eso es lo que quieren los ciudadanos no quieren ver un campo sembrado de cadáveres lo que quieren ver los ciudadanos es mejoras concretas ya las están viendo las van a seguir viendo a lo largo de toda la legislatura si no estoy mal informada mañana va la consejera de sanidad a ponferrada es una de las zonas donde la legislatura pasada hubo problemas precisamente el tema de listas de espera problemas de especialistas la situación con la que se va a plante o se va a presentar la consejera a esta zona de castilla y león ha mejorado hay todavía mucho que hacer por esa zona bueno quiere decir la consejera está haciendo lo que prometimos que es recorrer todas las áreas de salud de la comunidad todos los hospitales para conocer de primera mano la situación nosotros llegamos no llegamos a 60 días en el gobierno le aseguro que a mí me encantaría verdad ser Mary Poppins pero es complicado ¿vale? las mejoras no se van a ver en 60 días no se van a ver en 100 días no se van a ver en 200 días las mujeres se van a ver a lo largo de la legislatura nosotros podemos hacer dos cosas poner parches hacer planes de contingencia como se han estado haciendo todos los veranos o hacer reformas estructurales que es lo que estamos haciendo y las reformas estructurales son menos vistosas en 30 días pero son mucho más eficaces a largo plazo y le aseguro que va a haber reformas estructurales en la sanidad de Castilla y León que ya las está viendo que ya las estamos planteando y que el resultado se verá y que cuando acabe esta legislatura los ciudadanos verán la diferencia ya han empezado a verla y van a ver más cosas y no se llega al total de las plazas que tiene aplicada la comunidad no sé qué hace falta para que coinciden las plazas acertadas con las realmente se pueden aplicar bueno tenemos cubierto el 100% de las plazas en las que tenemos déficit dentro de todas las especialidades médicas y quirúrgicas que se ofrecen en el sistema MIR hay especialidades en las que hay superávit y hay especialidades en las que hay déficit de las que hay déficit hemos cubierto el 100% hemos cubierto el 100% en medicina familia hemos cubierto el 100% en oncología en anestesia en todas ellas pero no vamos a suplir el déficit de médicos de familia con un ejemplo no tengo la lista aquí si digo cualquier nombre alguna especialidad me matará los analistas no podemos suplirlo tenemos que suplirlo con donde tenemos déficit y en las plazas que tenemos déficit se ha hecho el esfuerzo y el 100% están cubiertos y otro asunto ya sé que no es del Consejo de Gobierno pero sí me gustaría saber su opinión ante la decisión de Javier Nart de bueno de permanecer en el Parlamento Europeo de no rechazar sus canos efectivamente no es un asunto del Consejo de Gobierno es un asunto que incumbe a a mi partido y yo le diré que yo a Javier Nart como persona y esto está fuera de la política siempre estaré agradecido por su amistad y este no es el sitio para hacer una valoración la calidad de la vida la calidad no es un asunto Gracias por ver el video.